Me siento muy contento, feliz, me apoya, me estima bastante. Nosotros estamos muy contentos con Angelo, estamos felices con su trabajo. Está ganando el cariño de todos nosotros, realmente es su ejemplo a seguir. Buenos días, señoritos, señor. Bienvenidos a Maestro. Este es el día a día de Angelo como anfitrión. Recibe a los clientes con una amplia sonrisa y los dirige a la sección que buscan. No tiene problemas en apoyar a sus compañeros de trabajo. Desde que llegó les ha contagiado su entusiasmo y los llena de alegría con sus ocurrencias. Muy, muy buen compañero de trabajo, aparte es mi amigo, porque en realidad siempre está Teresa, llegué temprano a mi casa, ya llegué a mi casa y todo eso. Bueno, pues WhatsApp. Eso, eso. Ajá. Pero no solo por sus cualidades como persona y su desenvolvimiento, destaca el joven de 21 años. El desarrollo de sus habilidades es notorio, gracias a la preparación que continúa recibiendo en el taller de preparación y entrenamiento laboral de la OMAPED de San Isidro. En el taller laboral me estoy importando más para seguir independizándome yo mismo, ser útil, útil y ayudamos a todos en la sociedad. Su condición intelectual no ha limitado a este entusiasta joven a trabajar, tampoco a más de 10 de sus compañeros empadronados a la OMAPED de San Isidro, quienes también trabajan en reconocidas empresas. El apoyo de las familias es primordial en el refuerzo de sus habilidades, su amor y dedicación es lo más importante. Si es vecino, cuenta con un familiar con esta condición, ya sea física, mental o sensorial, y desea participar de este y otros talleres, puede acercarse a la OMAPED del distrito. Debe encontrarse previamente empadronado.